Bueno, muy buenas tardes. El Tribunal Electoral del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, en su misión de velar por la transparencia y fidelidad del sufragio del Gremio de Enfermería, deseo darles la más cordial bienvenida al debate presidencial para las elecciones de este 2015. Iniciamos una semana electoral con mucha alegría, confiados de que todos los agremiados participarán y darán su aporte de una forma democrática y respetuosa, digna de un gremio como el de enfermería. Damos una cordial bienvenida el día de hoy al doctor Fernando Chinchilla Salas, presidente del Tribunal Electoral y los demás miembros del tribunal, a las señoras candidatas, doña Ligia Ramírez y Katherine Rodríguez, candidatas a la presidencia del Colegio de Enfermeras de Costa Rica y sus compañeros de papeleta, invitados especiales, señoras y señores, colegiados, muy buenas tardes. Para dar inicio a la actividad del día de hoy, escucharemos las palabras del doctor Fernando Chinchilla, presidente del Tribunal Electoral. Muy buenas tardes, señores y señores de miembros de junta directiva del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Doctora Ligia Ramírez Villegas, candidata del Movimiento Esencia. Doctora Katherine Rodríguez Maroto, candidata de Liderazgo con Visión Integrada. Señores y señores, candidatos a puestos a elección de junta directiva del Partido Movimiento en Esencia y Liderazgo con Visión Integrada. Doctora Ligia González, miembro del Tribunal Electoral. Y doctora Carmen González, miembro del Tribunal Electoral. Señoras y señores que nos están siguiendo en la transmisión en directo. Señores y señores, colegas que nos acompañan esta tarde. Para el Tribunal Electoral del Colegio de Enfermeras de Costa Rica es un gusto y a la vez una obligación crear un espacio que permita a las postulantes a la presidencia a exponer sus ideas y respectivos planes de acción y a su vez dar a conocer a los y las profesionales de enfermería las propuestas de sus equipos de trabajo. El intercambiar opiniones y exponer las ideas en un ambiente democrático, transparente, de respeto mutuo, de igualdad de condiciones y con el objetivo de lograr una mayor participación es lo que se ha planteado el Tribunal Electoral a lo largo de nuestra gestión. Hoy, a cuatro días de realizar las primeras elecciones electrónicas, estamos esperanzados en que la participación de los y las profesionales de enfermería de Costa Rica será mayor que en años anteriores. Será un proceso moderno de acuerdo a las tendencias de las nuevas tecnologías que permitirá participar a los profesionales de enfermería de una forma ágil, directa y segura desde cualquier parte del país o fuera de nuestras fronteras. El reto es grande, pero concordante de acuerdo a las necesidades de nuestra profesión. El próximo 9 de julio, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, se habilitará el enlace AGT electoral, de manera que cada profesional, ingresando sus datos personales y la clave de seguridad que le fue enviada, emitirá su voto de forma secreta desde cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet. El mismo, a su vez, nos permitirá de forma rápida y transparente obtener los resultados al final de la jornada electoral. Invitamos a todos los profesionales de enfermería a votar este jueves y ser parte de este hecho histórico para el colegio y para nuestra profesión. Ahora, dispongámonos a participar y escuchar a las participantes de este debate. Muchas gracias. Bien, con las palabras del doctor Chinchilla, daremos inicio al debate, el cual explicaremos a continuación. El mismo estará compuesto por cuatro bloques. A cada candidata se le harán las preguntas y tendrá un tiempo de respuesta de dos minutos. Faltando 30 segundos, se le hará la indicación para que vaya concluyendo su respuesta. El primer bloque estará destinado para la presentación de las propuestas de cada partido por parte de las candidatas a la presidencia, quienes tendrán siete minutos cada una para exponerlo. El segundo bloque corresponde a preguntas que ya fueron elaboradas y enviadas por los diferentes comités del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Cada candidata tendrá dos minutos para contestar. Las preguntas del tercer bloque corresponderán a preguntas del público y de igual forma se dará un tiempo de dos minutos para responder. Y por último, en un cuarto bloque, las señoras candidatas tendrán su momento para hacerle cinco preguntas a la candidata del partido puesto. Cada una tendrá 30 segundos para formular la pregunta, dos minutos para contestar y un minuto para la réplica. El orden de las respuestas fue definido con anterioridad mediante una rifa. Entonces, para este caso, damos inicio al primer bloque y quien va de primero, el que corresponde de primero es la doctora Ligia Ramírez, candidata a la presidencia por el partido Esencia. Buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Ligia Ramírez, soy la candidata a presidenta del partido Movimiento Esencia y esta es nuestra propuesta. ¿Me las pasan o ya las paso? Ok. Cuando nos sentamos a pensar en el plan de trabajo que teníamos, se nos vinieron a la idea varias inquietudes que teníamos como grupo y entonces hablamos de problemas que estaba teniendo la profesión en este momento. Hablamos de la responsabilidad social, hablamos de la necesidad de una unidad nacional, hablamos de el sentido del grupo, de desarrollar en la gente el sentido del grupo y nos centramos en tres temas que dijimos, esto es lo más importante que la enfermería exige en este momento que trabajemos. El desarrollo de la enfermería, con una basada y defendida y fortalecida por una reglamentación actualizada. Incidentemente, también tratando y vigilantes de que las competencias que nuestros profesionales necesitan para hoy estar desempeñando todas sus funciones están en un gran marco que es la capacitación permanente. Entonces, hablamos de estos tres temas como tal, como algo importante. En base a ello, nos propusimos dos grandes objetivos de trabajo que fueron promover la unidad nacional, servicio docencia, gremio, con el fin de construir e integrar propuestas para el desarrollo de la enfermería nacional. Y un segundo objetivo, fortalecer los mecanismos de acompañamiento en la formación de los profesionales y especialidades en enfermería a través de la regulación curricular, educación continua y normas jurídicas de enfermería en el ámbito de la formación. Estos dos en relación con todos estos elementos que están en el ámbito nacional ahora y en la discusión de los temas de enfermería. El siguiente. Y entonces dijimos, bueno, con estos elementos y estos dos grandes objetivos, ¿cuáles son esas metas que deberíamos impulsar desde el Partido Movimiento Esencia llegando a la Junta Directiva? Indudablemente, en el momento que estamos, implementar el proyecto de la Reforma 2343, el fortalecimiento de la imagen corporativa, el impulso vital a la unidad de desarrollo profesional con la que cuenta ahora el Colegio de Enfermeras, definición y negociación de una currícula de enfermería profesional de acuerdo a las necesidades del país, basado en el enfoque de competencias y con un core interdisciplinario, fortalecimiento de la plataforma de servicios a nivel regional e impulsar el Programa Nacional de Educación Continua a nivel central y regional. También promover el emprendedurismo a través de alianzas con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Estas son nuestras metas más importantes que queremos desarrollar cuando lleguemos a la Junta Directiva. Y para terminar, el siguiente. Bueno, actividades, algunas, ¿verdad? Les puse nada más algunas de las actividades que pensaríamos en desarrollar, estando para la consecución de esos objetivos, como es la actualización del estudio de la Fuerza Laboral en Enfermería Profesional, un estudio donde se determine dónde está, cómo está trabajando y el costo-beneficio de contar en los servicios de salud con enfermería profesional y no técnica, establecer espacios de diálogo y alianza con la Dirección Sindical de Enfermería para apoyar y fortalecer la negociación de los proyectos laborales. Cuando les hablamos ahí de unidad, no podemos seguir en esta profesión todos tirando desde diferentes lugares, ¿verdad? El sindicato por un lado, la organización colegial por otro, universidades por un lado, la coordinación de la caja por otro. Es hora de que nos unamos para que trabajemos todos por esto que nos interesa, que es el desarrollo de la enfermería. Y bueno, quisimos agregarle además el elemento lúdico al programa y pensamos en impulsar actividades recreativas y deportivas en el Club Campestre, porque la gente no conoce. Ahora que yo anduve de gira, la gente me dice, tengo años de no ir al Club Campestre, ni siquiera lo conozco. Entonces, por ahí tenemos un proyecto con el compañero, bueno, nuestra papeleta, Fran Raudez del Hospital México, Lucía García del primer nivel de atención y Yoleni Rojas del Hospital Calderón Guardia. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? La enfermería, tenemos que ser congruentes con nuestro discurso. Si estamos hablando de modelos y estilos de vida saludables, ¿cuál ejercicio hacemos las enfermeras? Pues ninguno, ¿verdad? Y en nuestro club deberíamos impulsar que un domingo que yo llegue con mi familia, por lo menos haya alguien haciendo aeróbicos. Entonces, esta es otra cosa que tenemos ahí, que quisimos agregarle al programa. Y bueno, me sobró tiempo porque dije, yo hablo mucho mejor a lo concreto. Eso sería, tal vez aclarar durante el debate cualquier tema que tengan duda de lo que se mencionó. Gracias. En fin, entonces, le corresponde a doña Catherine Rodríguez. Buenas tardes. A don Fernando Chinchilla, del Tribunal Electoral, al señor fiscal del colegio, y a los compañeros que nos acompañan hoy. Quiero, en primera instancia, presentarles a los miembros de nuestro partido, Liderazgo con Visión Integrada. Tenemos a la doctora María Eugenia. Tenemos al compañero doctor Hélder Noguera, también. Y a la doctora Norma Fernández, Norma del Ministerio de Salud, María Eugenia del CAI de Puriscal, representando las competencias del primer nivel. Y Hélder trabaja en el Hospital Calderón Guardia, también un tercer nivel. Catherine Rodríguez para servirles. Nos habían avisado que la dinámica era diferente, no era presentación. Había hecho algo más pequeño, pero me alegra mucho porque también lo podemos entonces presentar a las demás personas que nos están siguiendo por el link de YouTube. Gracias. Vamos a, tal vez, hacerlo más dinámico porque como no es una presentación que teníamos propiamente, pero entonces tenemos como, esto es un resumen de nuestro plan de trabajo, donde tenemos lineamientos y estrategias, y decía muy bien la doctora Ligia Ramírez, y es que andando por el país es cuando nos podemos encontrar cómo está de verdad la enfermería en este país. Y bastante que anduvimos por dicha. Creo que ambos grupos nos hemos esforzado porque hayan unas elecciones masivas. personas, pero a la gente lo que más le interesa en estos momentos es el empleo. A la gente le interesa saber en qué va a trabajar. Si luego de estar colegiado, en qué se va a desempeñar para la salud de este país. Pero lo primero que la gente pregunta es, ¿qué me aporta el colegio? ¿Cuál es el valor agregado que tiene el Colegio de Enfermeras para mí? A parte de cobrarme la licencia y de tener una colegiatura más alta que la de otros profesionales, ¿qué más me aporta el colegio? Entonces a veces nos desgastamos en problemas muy complejos, en hablar términos muy de otras latitudes, pero no estamos resolviendo lo que tenemos a lo interno. Y a lo interno hay tres preocupaciones básicas. ¿Qué me aporta el colegio? ¿Voy a conseguir empleo como enfermera estando colegiada o como enfermero? Y tres, a la gente le interesa mucho saber qué pasa con esa cuota de colegiatura que se da mensualmente. Porque somos casi 13 mil colegiados y la cuota es bastante alta. Si eso lo multiplicamos, sale bastante dinero. Entonces esa es una de las mayores preocupaciones. Aún así, nos pusimos algunos lineamientos, acciones y sus metas. Indiscutiblemente la calidad y seguridad en la prestación de los servicios no se puede dar en este país si no contamos con enfermeras en todos los servicios y en todos los niveles, tanto en la parte pública como privada. O sea, nosotros no podemos estar hablando de grandes unidades de desarrollo, de grandes tecnologías de la información, si no tenemos de verdad en las unidades asistenciales públicas, privadas, de primer nivel, de segundo nivel. Sobre todo, retomar la parte de lo que es la rectoría a nivel del Ministerio de Salud, donde no tenemos enfermeras que nos regulen desde ahí la profesión. Aunque el colegio pues le toca regular, pero tenemos que saber que la parte rectora únicamente le toca al Ministerio de Salud. Por eso tenemos ahí a la compañera Norma Fernández. Ser vigilantes en denunciar el no acatamiento de la ley. Tenemos un pronunciamiento desde el año 2008 de la Procuraduría General de la República donde establece que no pueden haber trabajando auxiliares de enfermería sin enfermera. No voy a explicar más porque eso es absolutamente claro y está en la ley. Entonces tenemos algunas metas y algunas acciones, indiscutiblemente, que hay que tener recursos humanos para poder garantizar la calidad y la seguridad. Y eso no puede faltar y no podemos dejar de ponerlo en nuestro plan de trabajo porque hay que visibilizar el trabajo de la enfermera y es contar con la enfermera en los EVAIS, contar con enfermeras de salud mental, contar con enfermeras de obstetricia. Y tenemos una propuesta que es innovadora para nuestro país y para Centroamérica que le llamamos gestora del hogar. Son aquellas enfermeras que van a atender en el hogar a pacientes hospitalizados pero que se encuentren en sus hogares. Indiscutiblemente sería un campo laboral perfecto para que planteemos el proceso de enfermería, bajamos costos al país y seremos una profesión de vanguardia porque estamos promoviendo una atención de calidad pero en el hogar. También estamos hablando de actualizar el proyecto que está en la Asamblea Legislativa que no solamente no solamente traería también el posicionamiento de las enfermeras en la parte educativa pensando en el preescolar, en el escolar y en la secundaria sino también hablando de todo lo que es los hogares para ancianos y los albergues que hay. Al hablar también de prestación de servicios con calidad indiscutiblemente estaríamos hablando de algo muy importante y es volver a retomar aquellos programas que por siempre fueron exitosos en manos nuestras. Todo lo que tiene que ver con atención prenatal, con salud, con niños sanos, todo lo que tiene que ver con tamizajes y es ahí donde la enfermería ha sido clave. No en Costa Rica, está determinado por la ONU y por otros también. Tenemos la creación de especialidades en enfermería. Esto también es un tema que creemos que es muy importante. Así como hay fondos públicos para darle becas a otros profesionales sumamente importantes para el país como es la parte médica, ¿por qué con esos mismos fondos públicos no podemos accesar a becas nosotros los profesionales en enfermería a sabiendas de que tenemos muchas áreas del que hacer? ¿Me habían hablado de tres minutos más? Sí. Bueno, lo veremos en el transcurso porque tenemos bastantes ideas innovadoras. Lastimosamente yo había hecho solo un resumen, pero no se puede, con mucho gusto. Muchas gracias. Bien, nos corresponde el segundo bloque a preguntas que ya fueron elaboradas y enviadas por los diferentes comités del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Como recordamos, cada candidata tendrá dos minutos para contestar. Entonces, iniciamos con la doctora Ligia Ramírez del partido Esencia. La primera pregunta. ¿Cuáles propuestas trae respecto a la legislación de enfermería en términos de actualización? ¿Cuáles propuestas trae respecto a la legislación de enfermería en términos de actualización? Cuando hablamos de... Cuando hablamos de... ...de la ley 2343, precisamente estamos hablando de que tenemos una ley que tiene 50 años, una ley que no contempla especialidades, una ley que en su momento estaba bien, pero hoy ocupamos conceptos de enfermería moderna. Ocupamos que la ley integre entornos de trabajo. Ocupamos una filosofía de enfermedad diferente. Ocupamos que la ley nos implique el ejercicio liberal que también involucre la enfermería empresarial. Esas son nuestras propuestas. Por eso es que es tan importante para nosotros el proyecto de la ley. Porque podemos decir aquí cosas muy bonitas. ¿Cómo vamos a amarrar todo eso si la ley orgánica del colegio continúa con una visión de antaño? Por eso es que estamos insistiendo en que este tema es muy importante. Esa es mi respuesta al respecto. Todo parte de la ley. Sin la ley actualizada, las cosas van a ser más difíciles. ¿Cuáles propuestas trae usted respecto a la legislación de enfermería en términos de actualización? Bueno, en realidad el trabajo es un trabajo en equipo. Es un trabajo de todos los miembros de la papeleta. Es un trabajo. Es un trabajo. Es un trabajo. Es un trabajo. ¿Nos dan tiempo? Ah, se oye, creo. Sí, ¿verdad? Ya. Es un trabajo de consenso de la papeleta y esto creo que es algo que es muy importante. Nosotros, por lo mismo, nuestro partido es un partido que se llama Visión Integrada porque creemos que la enfermería abarca todos los campos de la enfermería en el país, en diferentes sectores. Coincidimos totalmente con que la ley 2343 es una ley que se nos está quedando corta. Hay que operacionalizarla, revisarla a la mayor brevedad. Tenemos suficientes enlaces en la parte de toma de decisiones de este país para poder llevar a cabo el inicio de esta reforma a la ley. Además, como una coadyuvancia, también tenemos la revisión total o parcial del Reglamento General de Hospitales. El Reglamento General de Hospitales data del año 1971 y es un reglamento que limita enormemente el quehacer de cualquier grupo profesional que no sea el que está establecido ahí, que tiene que ser el director y gestor en las diferentes unidades. Es más fácil cambiar un reglamento que una ley. Así que, como una coadyuvancia, el quitar... 30 segundos. El quitar o el reformar el artículo 16, sobre todo, del Reglamento General de Hospitales, que es el que dice, para aquellos que no lo recuerdan, que solamente los médicos pueden ser los directores de las unidades. Eso nos traería mucha ventaja en la parte laboral y en la parte de toma de decisiones a nosotros, a los profesionales en enfermería. Y un reglamento, repito, es mucho más fácil que reformar la ley, aunque sí hay que reformarla indiscutiblemente. Muchas gracias. Mucho gusto. Segunda pregunta. ¿Cómo proyectan ustedes impulsar el empoderamiento del colegio en el ámbito nacional? Doctora Ligia Ramírez. Bueno, voy a hacer, por dicha, una tarde de coincidencia. Sí, cuando vas a los lugares que hemos caminado en esto, la gente, a mí me da tristeza, la gente lo primero que dice es, colegio, el colegio a mí no me significa nada. ¿Verdad? Este, el colegio solo es dinero. Por ahí en un hospital me dijeron, no me interesa ni la una ni la otra. El colegio para mí es nada más plata por mes. Entonces, a una le duele porque yo tengo 30 años de ejercicio profesional e invariablemente cuando uno camina en esto, cada día se enamora más de la profesión. Indudablemente quiere que el colegio esté bien. Entonces, nosotros hemos hablado de la imagen corporativa en todo, como un eje transversal de nuestro trabajo. Necesitamos visualizar tanto el cuidado de enfermería como enfermería en el colectivo, como el colegio dentro del colectivo. El colegio ahora lleva una buena línea. Están haciendo, han actualizado la página web. Nosotros queremos continuar con este trabajo. Queremos que el colegio vaya a las zonas que vayamos. Ahora que yo fui, me decía una muchacha allá en Filadelfia, tengo 7 años de no saber nada de la gente del colegio acá. Y sé que esta junta directiva ha hecho un gran esfuerzo visitando los lugares y reuniéndose en los hospitales. Ahí en la página web están las fotografías de dónde se han reunido en cada centro de trabajo. Lo han empezado a hacer. Y por eso nosotros queremos darle continuidad a ese trabajo de que los profesionales vean al colegio como suyo, pero para que lo vean como suyo tienen que participar de las actividades. Y nosotros tenemos que llevarles esas actividades que se realizan aquí con estos reportajes, ¿verdad? A mí me gustaría que en la página web del colegio hubiera un reportaje de qué hace la enfermera en una unidad de cuidado intensivo, qué hace la enfermera gestora en el Ministerio de Salud. Doña Caterin decía ahora que no hay enfermeras en la rectoría. Sí hay enfermeras en la rectoría, haciendo trabajos muy importantes. Doctora, claro, con gusto. ¿Cómo proyectan ustedes impulsar el empoderamiento del colegio en el ámbito nacional? Tenemos dos propuestas. La primera es a lo interno de la organización. O sea, nosotros acá en este recinto consideramos muy oportuno, por ejemplo, que el colegio se convierta en la casa de todos y todas las enfermeras. Que haya una atención de mayor calidad y calidez cuando los colegiados vengan. Necesitamos poner más servicios de esta sede al servicio, valga la redundancia, de todos los agremiados. Pero tenemos otra propuesta que nos parece todavía mejor para enamorar a la gente de lo que es el colegio. Y es hacer las sedes regionales de una forma mixta. ¿Qué quiere decir una forma mixta? El colegio pondría la infraestructura, pondría la secretaria, pondría el establecimiento. Y las enfermeras y enfermeros activos y jubilados se encargarían de trabajar todo lo que compete a la educación continua en las regiones y la educación para la salud encaminada hacia la comunidad. Enfermería tiene que visibilizarse no solamente para nosotros mismos y para los profesionales. Tenemos que ser un grupo proactivo donde la comunidad sea la que sepa cuáles son nuestras competencias y cuál es nuestro quehacer de manera autónoma hacia ellos. Esas son nuestras dos propuestas. Muchas gracias. Tercera pregunta. ¿Consideran ustedes importante modificar la imagen del colegio que tienen los colegiados? Sí, claro. Estamos hablando de eso precisamente, ¿no? De que el colegiado tiene que ver al colegio como un insumo, no como una obligación, más bien como un insumo a su práctica, a su ejercicio. Desde ahí también la importancia de darle un impulso al programa de capacitación permanente que está el colegio en este momento trabajando. Esto también va a venir a generar en los compañeros que el colegio sea un insumo. El acompañamiento que estamos ofreciéndole a los compañeros, a las y a las enfermeras, desde el partido Movimiento Esencia, con 300 profesionales, 150 un mes, 300 el otro, 400 el otro mes, incorporándose al colegio, es muy difícil que 3.600, más o menos, menos o más, puedan incorporarse a Caja Costarricense del Seguro Social. Por eso desde Movimiento Esencia estamos hablando que desde el colegio hagamos alianzas con organismos gubernamentales y no gubernamentales para favorecer el emprendedurismo, para decirle a ese compañero que quiere, que está trabajando y no llena sus expectativas, su trabajo en ese momento para lo que estudió, compañero venga, presente, nos compañera, su proyecto. Tenemos el INAH dando cursos de PYMES y vamos a hacer todas las alianzas que sean necesarias para acompañar a los compañeros en sus proyectos. Esto también va a tener que ver con la imagen del colegio precisamente, ¿verdad? Donde el colegio sea un insumo y no una obligación. Muchas gracias. Doctora, igual que. ¿Considera usted importante modificar la imagen del colegio? Modificar la imagen del colegio no es importante. Es la tarea primaria que tenemos en este momento en este país. En el tanto, nosotros de verdad nos involucremos, nos creamos, nos creamos la importancia que tenemos para el país. No solamente para el empleo, no solamente para la docencia, no solamente para la investigación, sino que nosotros somos esa mano que tiene el Estado para facilitar, proveer salud a las personas en este país. Por lo tanto, el colegio tiene que cambiar, no solo su imagen para lo interno. Es urgente la imagen que tenemos ante la sociedad. Por eso también planteamos, y lo dice Ligia, Ligia habla de emprendedurismo, pero nosotros hablamos de que primero tenemos que resolver la salud pública de este país. Y para llegar a la salud pública tenemos que llegar a los que menos tienen. Y los que menos tienen no estamos cumpliendo. Porque en el primer nivel no tenemos enfermeras. Porque en rectoría, a pesar de todo lo que se diga, no hay enfermeras como tal realizando funciones de enfermería. De manera tal que es urgente que el colegio se vuelque no solamente a la parte técnica, no solamente a la parte de investigación, sino a la parte organizativa para mejorar la imagen que tenemos ante la población y hacia nuestros mismos colegiados. Muchas gracias. Continuamos con otra pregunta. ¿Cuál es la propuesta de su partido para concluir el transitorio de enfermería, tomando en cuenta que hay algunas colegas que están en espera de la resolución del contencioso para que se les otorgue la plaza? Bueno, eso es un tema difícil, ¿verdad? Difícil porque en este momento el contencioso está en un juicio. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, verdad, plantear algo? Habría que esperar a que termine el juicio. Luego hay otra situación en el contencioso y es que termina cuando las plazas se otorguen. Sin embargo, hay ahí una situación con la clínica oftalmológica, ¿verdad? Y alguna otra instancia que no me acuerdo qué tiene lío con las plazas. Y entonces no se está cumpliendo la ley 7085 en cuanto a que una vez que una plaza se desocupe, se tiene que dar, aquí pareciera como que la ley es más importante que nuestro reglamento. Sin embargo, es un tema que habría que unir alianzas, porque es un tema eminentemente laboral de competencia sindical. Habría que unir alianzas y esto es una, que he dicho que la preguntan, porque es otra oportunidad que tenemos, porque en Movimiento Esencia queremos sentarnos en ese elemento de unidad nacional que queremos fortalecer. tenemos que sentarnos con los sindicatos, queremos darle apertura a los sindicatos y apoyarlos en su gestión y ser parte de la solución a estas situaciones. Muchas gracias. Se lo repito, doctor. ¿Cuál es la propuesta de su partido para concluir el transitorio de enfermería, tomando en cuenta que hay algunos colegas que están en la espera de la resolución del contencioso para que se les otorgue la plaza? La situación del contencioso en estos momentos es aparte de la realidad nacional. Son unas cuantas plazas que están en espera de resolver. Y lo que se debería de hacer exactamente es hacer dos procesos. Y el otro es el del que el colegio y la parte gremial exijan a las autoridades donde hay plazas vacantes en números escandalosos, porque la gente en general, el colegiado, no tiene idea de cuántas plazas están en carácter de interino, dándole a las personas inseguridad, dándole a las personas falsas expectativas. Y ahí es donde el colegio también, como ente regulador, debe de apoyar y exigir procesos de concursos igualitarios, de acuerdo a cómo lo tenemos establecido en nuestra ley, para que todos los colegiados tengan igualdad de derechos. Tenemos muchísimas plazas, sobre todo en la caja costarricense, que eso es otra cosa que también hay que aclarar. La caja costarricense no es sinónimo de enfermería. La caja costarricense es el mayor empleador, pero en Costa Rica hay muchísimos otros entes que tienen que ver con enfermería, donde también hay plazas vacantes y que el contencioso no tiene ninguna relación porque es fuera de la caja. El contencioso ahorita es en la caja, no es para las demás instituciones donde también el colegio tiene su incidencia en la toma de decisiones. Muchas gracias. Otra de las preguntas es la siguiente pregunta, ¿qué va a pasar, como consideran ustedes, con la actualización de la ley 7085? ¿Hasta cuándo se hará? Tomando en cuenta que existe la reforma de esta ley ya aprobada en la Asamblea. Sí, se aprobó la actualización de esta ley, pero se ha discutido en varios ámbitos que no es un momento oportuno para esa actualización. Era un momento oportuno hace más o menos unos 10 años, pero ahorita, como estamos, disculpen, es que soy atópica al aire y entonces con el aire acondicionado me voy quedando sin voz. Les estaba diciendo que en el momento que tenemos ahorita, donde todas las estructuras están viendo y todos los diferentes gentes que tienen que ver con la práctica de la enfermería están esperando el momento. Recuerden que la ley 7085 tiene en gerencia en temas tan delicados como es la dedicación exclusiva, los pagos salariales. Entonces, ahorita ponernos ante la Caja Costarricense del Seguro Social como una reforma podría ser muy peligroso. Creo que, de nuevo, no diría hasta el cansancio, hay que hacer una gran discusión nacional con los sindicatos y el colegio apoyando esto, gracias, para valorar y analizar cuán prudente es en este momento una reforma de ese tipo. Creo que no es políticamente el mejor momento ahorita. Muchas gracias. Doctora, ¿qué va a pasar con la actualización de la ley 7085? ¿Hasta cuándo se hará? Tomando en cuenta que existe la reforma de la ley 7085 ya aprobada en la Asamblea de la República. Soy ya. La reforma de la ley es un tema que tiene que ser urgentemente llevado a Asamblea para que sean los colegiados los que tomen la decisión de cuándo es el momento oportuno. No podemos, como gremio, no podemos, como profesión, no podemos seguir posponiendo que la ley no se reforme. Será nuestra responsabilidad. Será nuestra responsabilidad definir cuáles van a ser los resultados de esa reforma a la ley. No tenemos, lamentablemente, en nuestra profesión no nos dieron una bolita de cristal para saber cuándo es el tiempo oportuno. El tiempo oportuno lo tenemos que crear nosotros, las alianzas políticas las tenemos que tener nosotros, las alianzas con los otros grupos interesados en la profesión las tenemos que gestionar nosotros y este es el momento de que enfermería se posicione ante la opinión y tenga una ley actualizada, una ley vigorosa y una ley en la que todos los colegiados se sientan identificados realmente. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Doctora Ligia Ramírez, en una eventual GAN, ¿ustedes reconocerán los nuevos posgrados como especialidades o solo seguirán siendo obstetricia y salud mental las que son reconocidas como E3? Claro, insisto, por eso nuestro principal proyecto de trabajo es la reforma de la ley 2343, para que en ella se incluyan las especialidades que se puedan acreditar. Estaríamos en total apertura a eso, es una necesidad. Pero desde la reforma, desde la actualización de la ley. Entonces, doctora. El reconocimiento de especialidades a nivel del colegio es una situación y la formación en especialidades es otro tema. Y antes no pude terminar, no pude concluir, y lo que estamos diciendo es que si otros profesionales tienen la oportunidad de tener becas con fondos públicos generados por los impuestos de todos nosotros los ciudadanos, es el momento de ir formulando para que las enfermeras y enfermeros que tienen grandes áreas de aprendizaje cuenten con un título académico que los refuerce. Sabemos, por ejemplo, que la gente que trabaja en sala de operaciones, en trauma, son altamente especializados, pero no tienen un título profesional que los avale. Hay que empezar a buscar esa incorporación a ese reglamento de becas que existe para los de la caja en el CENDEIS y para los de otras instituciones, también en todo lo que tenga que ver con becas, tanto en el nivel nacional como en el nivel internacional, para podernos ir preparando y no solamente ser muy eficientes, sino tener el aval de la evidencia científica que acompañe con un título profesional a esas personas y luego también reconocerlas desde el colegio. Muchas gracias a la doctora Katherine Rodríguez. Una siguiente pregunta. Estas preguntas son del bloque que enviaron los diferentes comités del colegio. ¿Qué intervención tendrá el colegio en las propuestas de atención en salud que está analizando la Caja Costarricense de Seguro Social? Bueno, tiene que ser de un acompañamiento, obvio, ¿verdad? Y de apoyo. Lo que pasa es que es prematuro hablar sobre eso cuando apenas está en la discusión interdisciplinaria. Tengo entendido que hace unos meses hubo una reunión al respecto y se está a la espera de otra. Por decirte la experiencia, desde el Comité de Osteotricia hemos presentado, no de ahora, desde hace siete años estamos presentando modelo de atención en la consulta prenatal, modelo de atención en la consulta de planificación, modelo de atención para el adolescente, el último modelo de atención para la consulta preconcepcional y siempre la negativa de las autoridades por cuestiones eminentemente presupuestarias. Y eso mata a todo. Entonces, ahorita estamos en la discusión, es un tema muy importante, definitivamente hay que apoyarlo. Y yo creo que no hay que apoyarlo, lo hemos hecho nosotros en el Comité, no solicitando, no es solicitando, es yendo. Esto se hace, esto hay que hacerlo así, ¿verdad? Pero es un tema que todavía no se puede discutir porque está apenas en la mesa de la Junta Directiva, ¿verdad? y que tiene la intervención de varios actores, no solo el Colegio de Enfermeros. Muchas gracias, Doña Ligia. Doctora Cateri, ¿qué intervención tendrá el Colegio en las propuestas de atención en salud que está analizando la CAJ? Muy interesante porque precisamente hace tres semanas ya se conoció la propuesta que hay para iniciar en el año 2016 del trabajo de la Caja Costarricense con respecto a los diferentes niveles de atención y a los diferentes trabajos en red que se van a hacer. Lo que hay que hacer definitivamente es apoyar la gestión y trabajar articuladamente con la oficina que tenemos de enfermería en el nivel central de la CAJA, pero también si tenemos el apoyo del Ministerio de Salud diciéndonos cuál es la parte que tiene que darnos como rectoría para enfermería en este país, los logros van a ser mucho más rápidos y exitosos. Ya la CAJA, para los que no lo saben, tiene la propuesta a iniciar en el año 2016, ya hicieron las convocatorias para el aval de esa propuesta, fui partícipe de esa propuesta y lo que nos queda es seguir trabajando para lograr incorporar cada vez mayor número de profesionales en los diferentes niveles de atención y también viendo a ver otros proyectos que sean no solamente a nivel de la CAJA, sino fuera de la CAJA para que las enfermeras y enfermeros puedan desarrollar sus actividades laborales. Muchas gracias. Bien, con esta pregunta finalizamos el segundo bloque de preguntas realizadas por los diferentes comités del Colegio de Enfermeros. Procedemos al tercer bloque. Esto corresponde a preguntas hechas por el público en las diferentes redes. Entonces vamos a comenzar con dos preguntas que nos hicieron dos colegiados en el Facebook. Esta pregunta la hizo Daniel Vives. Dice, me gustaría saber si tienen algún tipo de propuesta con respecto a los profesionales que ejercemos de forma liberal. Doña Lina. Sí, claro, claro. Lo hemos venido diciendo, hay que apoyarlos, hay que darle los insumos que necesitan, hay que buscar alianzas para que tengan toda la información que requieren para el desarrollo de sus proyectos. Y es algo que hay que estimular. Las nuevas generaciones tienen que explotar esa creatividad que tienen. Si yo me hubiera formado en ese tiempo, hubiese sido algo espectacular. Porque cuando yo estudié enfermería hace 30 años, bueno, de ahí las exposiciones las hacíamos con unas laminitas y una lámpara, ¿verdad? Ahora los colegiados, pese a que tenemos un serio problema de desempleo, y eso no es solo en Costa Rica por la situación, más bien nosotros estamos bien. Ya lo vemos en España, donde hay 20.000 personas que han sido cesadas de la sanidad española y que tienen que irse a otros lugares a trabajar. Entonces, yo creo que el profesional de hoy, con todas las situaciones que se dan, tiene mucha oportunidad, está muy bien formado, y vamos desde el Colegio de Enfermeras a contribuir con esa formación y vamos a contribuir en el acompañamiento de todos esos proyectos que tengan, porque, bueno, si yo hace 30 o Maruja, hubiéramos dicho que íbamos a vivir de la venta de servicios de enfermería, no nos hubieran dejado graduarnos, ¿verdad? Nos hubieran echado de la clase. En cambio, hoy estamos favoreciendo tanto el desarrollo empresarial y tenemos muy buenas experiencias de compañeros que están dispuestos a compartirlas y que hacemos un llamado a estos compañeros que tienen iniciativas a vencer el temor, a lanzarse creativamente y a compartir con estos compañeros que lo están haciendo muy bien. Y desde el Partido de Movimiento Esencia tenemos una total disposición. No solo al apoyo, sino a buscar recursos y a visualizar en los medios que sean realmente de comunicación el trabajo, el excelente trabajo que están haciendo. Muchas gracias, doctora Katherine Rodríguez. La enfermería es una sola, indistintamente de cómo ejecutemos diferentes acciones. Si el colegio es el ente que regula la articulación de actividades entre la práctica pública y la privada debiera de ser una constante para el colegio, de manera tal que todas las experiencias exitosas que se den en la parte privada las podamos compartir y las podamos hacer progresivas. Tenemos que olvidarnos de que la caja costarricense es la mayor, además de que es la mayor proveedora de trabajo, es la única que da avances a la profesión. Usualmente vemos proyectos a nivel del colegio muy sectorizados y nos presentan trabajos de lo que se hace en las diferentes unidades de las instituciones públicas o privadas por aparte. Ya tenemos que ir articulando actividades conjuntas para poder sacarle mayor provecho a las experiencias que se han dado en otros sitios. El emprendedurismo es muy importante, sumamente importante, pero insistimos, si no hemos logrado cumplir con la salud pública de este país, no solamente entonces podríamos dedicarnos al emprendedurismo y a la parte privada. Tenemos que fortalecer mucho la obligatoriedad que tiene el Estado de facilitarle la salud a las personas en este país, pero también el colegio tiene la obligación de articular las acciones de los diferentes entes en los diferentes escenarios y sacarles el mayor provecho. Muchas gracias, doña Catherine. Siguiente pregunta. Me gustaría saber qué harían para regular las universidades privadas para evitar que se sigan graduando esa gran cantidad de colegas como si fuesen una maquila y así disminuir o evitar la saturación del mercado laboral. Además, ¿cómo se exigiría o regularía la calidad de los nuevos profesionales? Nos consultan por medio de Facebook. Bueno, en realidad no hay mucho que decirle a esto, ¿no? El colegio no puede ir cerrando universidades, a menos que se lograra hacer una denuncia por algo muy serio, como pasó con esta universidad de Santo Tomás, que la cerraron los abogados porque llegaron y encontraron ahí muchas irregularidades. El colegio no puede cerrar, recordemos que es el ConeSup, el ente encargado de la fiscalización de estas universidades. Por eso es que estamos hablando de una currícula única, por eso cuando nos sentamos en Movimiento Esencia, los compañeros dijimos, ¿qué podemos hacer al respecto? Porque estamos sufriendo, recuerden que nosotros trabajamos directamente en la atención y estamos viviendo la violencia que hay en enfermería por los distintos profesionales y sus distintas calidades. Yo le digo a la gente que yo no quiero ver enfermeros con la cabeza baja diciendo, ¿usted de qué universidad es? ¿De la A? ¿Y usted? ¿De la B? ¿Y usted? ¿De la C? No, yo no quiero eso, eso no va a favorecer la unidad, ya están graduados, tenemos que asumirlos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, establecer como lo bien lo está haciendo esta junta directiva, mi reconocimiento, que ya han empezado, ya se sentaron con las universidades para establecer una currícula única, ¿ok? Entonces, por eso es que hemos hablado de darle continuidad a los procesos que están en este momento y que nos parecen vitales, y es el establecimiento de una currícula única. Bien, muchas gracias. Doctora Cáterin, ¿se lo repito? Sí, por favor. Me gustaría saber, ¿qué harían para regular las universidades privadas para evitar que se sigan graduando gran cantidad de colegas como si fuesen una maquila y así disminuir o evitar la saturación del mercado laboral? Además, ¿cómo se exigiría o regularía la calidad de los nuevos profesionales? Bueno, este es, este es, perdón, ahora no sé, creo que hay, ¿verdad? Creo que aparte de la poca credibilidad que tiene el Colegio de Enfermeras ante sus colegiados, creo que este es el segundo tema que tiene el mayor interés y es saber cómo será la parte laboral de los egresados de las diferentes universidades. Indiscutiblemente, el colegio no puede regular a las universidades, pero sí podemos a través de nuestra fiscalía y de nuestra junta directiva trabajar en conjunto con el ConeSup para mejorar no solamente la currícula, porque la currícula está en el papel, es que tenemos que mejorar también las infraestructuras, tenemos que revisar la infraestructura, tenemos que revisar los campos clínicos, tenemos que revisar qué se hace en cada uno de los hospitales, albergues y otros centros donde los estudiantes practican y revisar si efectivamente están siendo acompañados, supervisados por enfermeras. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, trabajar con ConeSup, trabajar con lo que es campos clínicos, la parte de reforzar los aprendizajes que tienen esos compañeros. Ya están colegiados, ¿qué nos toca hacer? Darles mayor formación, darles mayor inducción, revisar también la posibilidad, porque eso no es algo que todavía lo podamos hacer, y es el examen de incorporación, el examen de incorporación. Muchas gracias. Doña Ligia, ¿qué opinan ustedes sobre el incumplimiento de algunas universidades privadas de la normativa arancelaria del Colegio de Enfermeras de Costa Rica con respecto al pago de la hora en docencia del profesional en enfermería? Definitivamente en materia que ya es privado, ¿verdad? Tienen que poner la denuncia para que la fiscalía pueda actuar, ¿verdad? Yo creo que aquí es otro tema que es muy importante también, y es que hay que fortalecer la fiscalía para que pueda actuar de oficio, pero tiene que mediar siempre la denuncia. Lo que pasa es que la gente, tanto en las universidades como en los hospitales privados, no ponen la denuncia porque después acto seguido va a venir el despido. Entonces necesitamos las denuncias para poder trabajar y necesitamos el fortalecimiento de la fiscalía del Colegio de Enfermeras, que también ahí vuelvo a lo mismo, que he dicho a que doña Catherine menciona, menciona esto del examen de incorporación, porque me da la razón en que es urgente, ese es el tema número uno en este colegio, la reforma, es que son demasiados temas los que hay pendientes. Para establecer una reforma tendríamos que, perdón, para establecer un examen de incorporación, habría que hacer la reforma. Ahora, nosotros tenemos otra propuesta que tendríamos que revisarlo al seno de la junta directiva cuando estemos ahí, y es si desde el curso de ética se puede establecer un examen. Entonces, esto también, un examen que tenga la evaluación de las materias básicas que debe tener un colegiado, ¿verdad? para incorporarse. Entonces, esto sí no ameritaría inmediatamente la reforma de la ley, pero tendríamos que hacer un reglamento que se ha avalado y publicado por el Ministerio de Salud, que es la otra importante, y sigo yo con la reforma de la ley, porque en este colegio todo lo que hagamos tiene que pasar por el Ministerio de Salud. Tienen que publicarlo ellos, cualquier reglamento. Si nosotros hacemos una ley real, con fuerza de ley, nos brincaríamos, ya se paso de que el Ministerio nos tenga que aprobar todo. Muchas gracias. Doctora Katherine, ¿qué opinan ustedes sobre el incumplimiento de algunas universidades privadas con respecto al pago de la hora en docencia de profesionales de enfermería? Los pagos por conceptos profesionales es una relación contractual, es una relación entre la persona que presta sus servicios y el ente empleador. Sin embargo, el tener lo que hemos hablado, el Partido Liderazgo con Visión Integrada, al tener sedes regionales, ayudará mucho a que esa fiscalía, ojalá en acompañamiento con peritos, peritos de enfermería, y pueda hacer evaluaciones de los lugares de trabajo, de manera que tampoco las y los compañeros que están trabajando en esos lugares estén en situaciones de demérito en comparación con los aranceles que tiene el colegio. El fortalecer la fiscalía, no solamente a nivel central. Insistimos nosotros en tener unas sedes regionales, tener peritos, peritos en enfermería, peritos también en la parte legal, para que sean los coadyuvantes de la parte de fiscalización. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué opinan ustedes sobre las limitaciones y requisitos interpuestos en la normativa para poder optar para disfrutar del beneficio de los 60 años del Fondo Mutualidad? ¿Qué opinan ustedes sobre las limitaciones y los requisitos interpuestos en la normativa para poder optar para disfrutar del beneficio de los 60 años? Voy a poner mala nota. Esto fue un reglamento que se discutió aquí en Asamblea y sin mal no recuerdo estaba el salón lleno. Entonces, fue una decisión de la Asamblea, los requisitos y la aprobación del reglamento del Fondo de Mutualidad. creo que es una cuestión muy personal, ¿verdad? La gente a veces por la necesidad quiere disponer de los fondos que tiene a mano, entiendo eso, pero el fondo fue creado con un fin y era que usted al retiro pudiera disponer de un dinero para solventar sus necesidades y tener los proyectos que deseara desarrollar en ese momento. esto sería un tema que habría que traer a Asamblea otra vez para replantear el reglamento porque en este momento no tengo muy claro qué otra cosa se podría hacer, ¿verdad? No sé, doña Catherine, qué opina al respecto, pero creo que viéndolo objetivamente fue una decisión de Asamblea General. Perfecto, doña Catherine, ¿qué opinan ustedes sobre las limitaciones y requisitos interpuestos en la normativa para poder optar, para poder disfrutar del beneficio de los 60 años? Este es un tema que se ha estado conversando y va más encaminado no solamente a las restricciones para el fondo mutual, sino más bien a la comunicación, a la comunicación e información que tiene el colegio para sus colegiados. Si todos y todas los casi 13 mil colegiados tuviéramos una información más fluida, más personalizada, en nuestro plan está, por ejemplo, que tengamos por parte del colegio como un agente que nos personalice la información. De manera que cuando esa persona requiera algo del colegio, sabe a quién recurrir y tendría una comunicación y una información más fluida. Lo de los 60 años se discutió en asamblea y se llegó a ese consenso. Tenemos que recordar que antes más bien el fondo mutual era con el fin de que nuestros familiares, luego de que nosotros falleciéramos, pudieran tener un fondo con que seguir adelante. me alegra mucho que hayan hecho esa pregunta porque yo, Catherine Rodríguez, miembro del partido Liderazgo con Visión Integrada, fui la que propuse en una asamblea que teníamos que reformar de manera que en vida nos adelantaran algo. Qué bueno que lo preguntaron, pero sí creo que lo que tenemos que hacer es mejorar la información y la comunicación de parte del colegio hacia nuestros colegiados y no habrían tal vez estas malas interpretaciones. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Por qué si conocen lo que pasa actualmente para incorporarse a la Caja Costarricense de Seguro Social, ya sea como asistentes, auxiliares y enfermeros? ¿Qué opinan ustedes? ¿Verdad que por qué el colegio sigue permitiendo que los CENDE sigan capacitando auxiliares de enfermería y están siendo incorporados con trabajo de una vez a los hospitales en la Caja? ¿Qué oportunidad vamos a tener nosotros los que queremos incorporarnos a la Caja si los CENDE siguen así? Una pregunta que hicieron a través de la red. Bueno, el colegio ha tratado de cerrar el curso de auxiliares de enfermería y los primeros que se han puesto han sido los sindicatos. Entonces, ante eso es difícil, ¿verdad? ¿Por qué quedan en indefensión el colegio en ese sentido o limitado a su actuación? No así el sindicato de profesionales el AMPE que debería manifestarse, ¿verdad? Y debería tener una gestión más elocuente al respecto. Doctora Catherine. Sí, claro, con gusto. ¿Por qué si conocen lo que pasa actualmente para incorporarse a la Caja Costalicense de Seguro Social, ya sea como asistentes, auxiliares y enfermeros? ¿Por qué consideran ustedes que el colegio de enfermeras sigue permitiendo que los SENDEIs sigan capacitando auxiliares de enfermería y están siendo incorporados con trabajo de una vez a los hospitales de la Caja? ¿Qué oportunidad van a tener los colegiados que se quieran incorporar a la Caja si los SENDEIs siguen así? Pareciera que hay un error de conceptos en el sentido de que nosotros las enfermeras y los enfermeros nos graduamos para desarrollar una labor profesional y lo que tenemos que optar es por llenar espacios de necesidades a cubrir por profesionales de enfermería. Nosotros tenemos que empoderarnos y saber que nos graduamos para trabajar como profesionales. El otro problema de reclutamiento y selección que tiene la institución empleadora de mayor número que es la Caja Costarricense es un tema aparte. La creación o no de más puestos de auxiliar de enfermería es una decisión que también debería de sentarse a revisar junta directiva, sindicato, universidades y Caja Costarricense para ver cuál es la necesidad de técnicos y profesionales para el desarrollo de la salud en este país. Pero nosotros lo que tenemos que tener es aspiraciones a trabajar en el primer nivel, a trabajar en lugares donde se requiera la labor de un profesional. creo que la persona que hizo la pregunta lo que tiene es una confusión porque lo que se requiere desde su punto de vista es que haya más empleos indistintamente en qué perfil y lo contrario nuestro colegio profesional lo que tiene que hacer es cada día fortalecer más la presencia del profesional en los diferentes ámbitos del país. Muchísimas gracias vamos a dar un espacio a las personas que nos acompañan aquí si tienen alguna consulta que realizarle a alguna de las dos candidatas lo pueden hacer Ok, gracias Bueno, muy buenas tardes a las dos compañeras Catherine mencionó algo sobre el rol de la enfermera en la rectoría de salud en Costa Rica si bien es cierto sí, sí hay muchas enfermeras todavía pero la preocupación mía es cómo este profesional se está desplazando y todos sabemos que es cierto y hemos dado gritos al cielo desde hace mucho tiempo para que el colegio de enfermeras haga algo por las enfermeras del ministerio que son casi que podría decir invisibles la pregunta mía es para la compañera Ligia quería preguntarle dentro de cuáles funciones sustantivas visualiza usted a la enfermera de la rectoría de la salud en Costa Rica en cuáles de esas considera que es más importante la gestión de la enfermera gracias doña Ligia menos ya bueno indudablemente compañera todos recordamos el viejo modelo que cambió hace 20 años donde la enfermera estaba en un centro de salud yo misma fui enfermera en un centro de salud pero el modelo cambió hace 20 años para bien o para mal y creo que tenemos que orientarnos hacia nuevos modelos por eso estamos hablando de una ley con nuevos modelos cuando yo digo que no es cierto que no hay enfermeras que digan que no hay enfermeras en la rectoría me refiero a otro modelo que tenemos que pensar no solo en la actuación aquella de las consultas y tacataca a ese modelo asistencial sino también a la gestión en la salud pública por eso hablamos de incorporar a la ley 2343 la incidencia política también tenemos una enfermera Alejandra Acuña trabajando a un nivel altísimo donde es una enfermera que desde su visión de enfermería está coordinando el mecanismo internacional para la prevención del VIH en este momento Alejandra está en Honduras en una reunión donde se van a destinar fondos para una campaña al respecto entonces eso va a depender de cómo mire usted el actuar de enfermería porque hoy nos van a cerrar muchos espacios y sí lo decía Catherine la ley de hospitales la ley de médicos dice que solo un médico puede ser el jefe de servicio ¿verdad? con este cambio en la ley ya no podríamos tener enfermeras dando consultas sin embargo la que tiene aquí usted presente tiene una consulta en un servicio de emergencias ¿por qué? porque hice un cuestionamiento acerca de cuánto costaban los ingresos de falso trabajo de parto y le dije al director le llevé investigué elaboré el proyecto y le dije yo le bajo ese presupuesto y tenemos desde el 2005 de estar en una consulta entonces esto va a llegar hasta donde usted y su creatividad le permitan si nos cerramos a solo una forma de ejercer la enfermería nos vamos a quedar ahí tenemos a la compañera Olga Hernández en la comisión de mortalidad materno infantil ejerciendo como enfermera tenemos a la compañera que está en la niñez y adolescencia con comunicación directa con la presidencia de la república o sea si hay espacios pero hay que buscarlos y hay que establecerlos muchas gracias ¿alguna otra consulta del público que nos acompaña aquí? desde la perspectiva de atención primaria bueno todos sabemos que cuanto mayor fortalecimiento tenga la atención primaria los índices de salud de esta población van a ser mejores sin embargo yo quisiera preguntar directamente quisiera oír la opinión de las dos en el sentido de que hay áreas de salud con 50 mil habitantes 60 mil habitantes que cuentan exclusivamente con una enfermera para desarrollar 30 programas que se deben de llevar en esa área de salud háblese de la parte administrativa la dirección de todos los programas tuberculosis atención primaria vigilancia epidemiológica servicios de emergencias hay áreas que tienen toda una gama de servicios y que a lo sumo cuenta con 12 enfermeras yo quiero que se refieran a este tema sin duda bueno yo hablo muy duro indudablemente no me tienes que convencer de eso yo acabo de decirte en la clínica de pava donde las compañeras me dicen dos enfermeras con 30 70 esa es la situación que tenemos convencida totalmente de que la salud que tenemos que desde el colegio visualizar cómo vamos otra vez a incorporar a la enfermera desde qué modelos la vamos a incorporar totalmente de acuerdo en nuestro partido que esos son los pasos y precisamente por eso es que estamos solicitando y pidiendo el apoyo a nuestra papeleta porque ya no podemos solo justificar puestos en su puesto hay que presentar los trabajos y estamos proponiendo un estudio de la fuerza laboral un estudio de dónde está la gente cómo está la gente y sobre todo un estudio que nos diga el costo-beneficio hoy hablamos en enfermería del cuidado eficiente y el costo eficaz ¿qué significa esto? que las enfermeras tenemos que demostrar por qué es más eficiente una enfermera y por qué es más barata los sistemas de salud están en crisis alrededor de todo el mundo la salud cada vez es más cara necesitamos proponer necesitamos plantear proyectos en donde veamos costo-beneficio y ese es el gran estudio que estamos proponiendo en Movimiento Esencia no solo para combatir la subcontratación sino también para la apertura de más puestos y de tener incidencia en los problemas nacionales en este momento en España máximo jurado y máximo representante de España está proponiendo un gran estudio nacional a nivel interdisciplinario de cuáles son las necesidades país como en otras latitudes enfermería se integra con el resto del equipo para consensuar sobre un problema país pues en dos años yo no puedo prometerles que voy a hacer eso a mí me llaman la atención las propuestas importantísimas que hacen ustedes pero se les olvida que son dos años una persona con ocho personas a honoren van a tener que trabajar las ocho solo en eso para desarrollar todo lo que se proponen pero indudablemente de acuerdo contigo en que el colegio tiene que dar la lucha y es una gran lucha nacional y sentarnos todos los sectores en unidad no podemos seguir el sindicato por un lado las enfermeras por otro tenemos y es el llamado de nuestro partido a la unidad para poder avanzar y levantar la enfermería muchas gracias doctora Cate indudablemente desde que la caja costarricense asumió el primer nivel de atención lo hizo de una forma desordenada y deficitaria doña Maruja este es el momento en que las diferentes instancias y entre ellas el colegio de enfermeras no ha hecho las gestiones pertinentes para que el primer nivel tenga una estructura básica para este país en las diferentes regiones encontramos estructuras totalmente antojadizas que no responden a las necesidades reales yo he sido también no solamente directora de un hospital sino que también tuve a mi cargo el área de salud de corredores porque en un inicio nos tocaban ambas partes de suerte tal que una de las labores inminentes impostergables que tiene la junta directiva y que vamos a asumir y doña Ligia son dos años pero viera qué montón se puede hacer en dos años fui alcaldesa municipal y viera cuántos logros hice en dos años creo que sí se puede estoy convencida de que las mujeres enfermeras tenemos muchos talentos para hacer las cosas aún así quiero decirle a doña Maruja también que es impostergable doña Maruja que el colegio se posicione articule las actividades articule acciones con las instituciones empleadoras fundamentalmente con la caja costarricense para ubicar enfermeras especialistas en ese primer nivel nosotros necesitamos reforzar todo lo que es la atención primaria todo lo que es los tamizajes todo lo que son esas 30 comisiones que sabemos que están a cargo de las enfermeras pero nosotros todavía podemos hacer más gestión para que los resultados sean exitosos hablábamos de las enfermeras gestoras en el hogar eso nos vendría a ayudar porque nos quitaría un poco lo que es visita domiciliar y otro poco de lo que es visita de prioridad y nos permitiría también darle atención en los hogares a las personas disminuir costos institucionales mejorar la calidad del servicio y sobre todo visibilizar más a la profesión de enfermería muchas gracias no sé si tenemos alguna otra consulta muchas gracias yo tengo son varias preguntas en realidad muchas bueno yo soy Jaime Fernández trabajo en la Universidad de Costa Rica y me desempeño más que todo a nivel de docencia de investigación tengo varias preguntas actualmente bueno yo me desempeño más que todo con la población adulta mayor y población de calle eso es en lo que mi salud internacional es en lo que desempeño mis labores actualmente el CONAPAN colegio el consejo nacional para la persona adulta mayor este y el ministerio de salud en sus normas de habilitación ponen como este ponen como requisito que haya auxiliares de enfermería supervisados solamente uno de los tres turnos ¿verdad? este eso si se analiza a la luz de la a la luz de la de la ley de enfermería eso va a contra la ley porque la ley la ley nos dice que los los auxiliares de enfermería tienen que estar supervisados los tres turnos ¿verdad? independientemente del lugar en el que trabajen por otro lado tengo otra bueno quisiera conocer cuál es la posición de ustedes no sé si las otras preguntas las hago en otras intervenciones después de estas porque son van por la misma línea bueno van van como no son como de respuesta corta tal vez si no la puede realizar de una vez para entonces ya con usted cerrar este bloque ok quería conocer también la posición de ustedes sobre el edificio del colegio viejo bueno así le este quiero preguntarles porque eso este si se considera como un centro estratégico de negocios es un punto sumamente importante por donde se ubica luego quiero conocer este a partir de ustedes cuál es su posición sobre los costos de la colegiatura este con respecto a los con respecto a la cantidad de colegiados y a una cantidad creciente de colegiados también en las nuevas generaciones este si lo vemos desde un punto de vista este más bueno mi información de posgrado es en gerontología nosotros actualmente tenemos una población poblaciones nuevas que son sumamente mayor es una de la población más grande una de las poblaciones más grandes que hay este quisiera saber cuál es la posición de ustedes con respecto a un sistema de pensiones que está en la situación en la situación en la que está verdad este más que todo proyectando esta duda que tengo a largo plazo no tanto por efectos que se vayan a ver en estos últimos en estos años pero ya no voy a hacer las preguntas por el tiempo verdad muchas gracias entonces la primera pregunta bueno este mira hasta donde tengo información verdad porque hasta que esté en la junta voy a tener toda la información que necesito con respecto a los auxiliares sé que este se interpuso en el 2011 en el 2011 me perdonan si no tengo muy clara la fecha se interpuso un contencioso administrativo que perdimos verdad porque en ese momento cuando se exigió el cumplimiento de la normativa este el abogado que tenía que ir primero no era especialista en en derecho público y en administrativo era penalista y además no se presentó a la sesión entonces las autoridades de la caja se dieron gusto con sus alegatos y perdimos eso hay otra acción al respecto de esto de hacer cumplir la normativa y se se programa una reunión y se demanda a la caja esta esta asumir esto y la caja faculta a las creo así es a las enfermeras del nivel central para que ellas se apresoren hablar sobre esto y el día que tenían que ir pidieron libre pidieron vacaciones y no fueron este dictamen de la procura de Urdía que habla de que es el abogado del estado que habla de que tiene que cumplirse esto todas las las directoras lo tienen y la coordinación nacional también debería hacerse cumplir pero no lo no lo cumplen el gran ausente que es al que no veo que le hagan preguntas y de nuevo el ente sindical tampoco se manifiesta ha tenido una clara falta de interés y obvio va a haber que dar una gran lucha y un gran análisis de esto de ver cómo hacemos para qué otras instancias tenemos para agotar la vida administrativa Doña Caterina sobre este mismo tema tal vez si ahorita entonces damos un espacio para que contesten las otras dos consultitas tiene dos más ah bueno que he dicho porque iba a ser lo más global creí que Ligia lo había hecho las tres preguntas quiero decirle que es muy importante su opinión y es donde siento también la falta de articulación con las autoridades políticas del país donde también se siente que ha habido falta de fuerza incluso de nosotros los colegiados ha sido falta de fuerza también de la junta directiva porque nosotros deberíamos de habernos posicionado mucho mejor en lo que se refiere al manejo perdón no es un manejo al abordaje de la persona adulta mayor no sé si usted conoce porque seguramente lo que oigo me suena como a que usted solo conoce la realidad de la miseta central pero en los otros lugares más alejados ya no solamente hay violación sino hay violencia contra los adultos mayores hay violación a sus derechos y hay violencia porque ya ni siquiera tienen auxiliares de enfermería ahora tienen cuidadores y son cuidadores que nosotros desde el nuestro nuestra misma fiscalía no podemos intervenir porque en el gobierno anterior se planteó un decreto ejecutivo que estableció que no era necesario los profesionales ni siquiera tampoco las auxiliares de enfermería hay hogares para ancianos que las tienen dentro de su estructura administrativa porque ya los tenían y entonces hay una relación de trabajo una relación contractual y además es un sentido de calidad que las mismas familias que pagan bastante dinero o que se percibe de las pensiones que los señores adultos mayores facilitan a este tipo de albergues o hogares entonces ellos exigen que hayan profesionales pero ya la violación y ya la ruptura que hay para la defensa de la salud de los adultos mayores es algo que la la corporación colegio de enfermeras tiene que asumirlo urgentemente muchas gracias doña Katherine la siguiente consulta iba con respecto cuál es la opinión de ustedes con respecto a la antigua sede del colegio con respecto a qué específicamente disculpa con respecto a las yo no estoy muy enterado de las decisiones que se hayan o que se van a tomar con respecto a qué se va a hacer con ese edificio se va a vender o se vendió o se va a alquilar o se va a dejar así o lo que he visto es un rótulo de se vende nada más entonces quisiera saber qué propondrían ustedes entonces hacer con ese colegio y cuál es la posición que se tiene actualmente y cuál es su opinión acerca de esa posición bueno mira hay que recordar aquí un tema que se está quedando y es que de la obligatoriedad y de los deberes que tenemos los colegiados con el colegio y entre ellos está asistir a las juntas a las asambleas generales en la asamblea que se discutió la compra del edificio se habló de que había que vender ese otro para poder pagar parte del costo de este nuevo edificio en algún momento se planteó el establecer ahí un centro de cuidado pero el edificio no reúne las condiciones para establecer eso y la remodelación sería demasiado honorosa entonces hasta donde tengo entendido lo que se informó en esa junta en esa asamblea general debe venderse para contribuir con el pago de los costos de este edificio muchas gracias doña Catherine igualmente asistí a esa asamblea y eso fue una decisión colegiada de los de los pocos que asistimos con frecuencia a las asambleas insisto en que debe mejorarse la comunicación y la información hacia los colegiados porque también entendemos que las personas trabajan no hay permiso para venir a las asambleas usualmente tenemos que venir en días de vacaciones los docentes les cuesta mucho suspender sus campos clínicos y por ejemplo una persona como mi compañera aquí presente que es la directora del hospital de Bosa o yo tenemos que estar sacando vacaciones para venir a las asambleas pero si debiera haber una mejor comunicación este edificio tiene un costo muy alto sumamente alto y entonces la decisión que se tomó fue que se vendía allá para incorporarlo a la deuda principal que se había contraído al tomar este edificio así que ya es algo que ya se decidió tendría que haber una asamblea que dictara lo contrario y que tuviera una propuesta mejor para poder no vender allá que no sería tal vez la mejor propuesta la siguiente pregunta la última pregunta ya para pasar al cuarto bloque había una tercera perdón los costos de la colegiatura si era más que todo con respecto a los con respecto a las propuestas de ustedes hacia una hacia una generación nueva que es muy creciente ante un sistema de pensiones que está con bastantes dificultades pensando más que todo a largo plazo donde se comiencen a ver los efectos de este fenómeno en las nuevas generaciones Doña Ligia no me queda muy claro la podría ampliar un poquito más actualmente se habla de las de un sistema de pensiones del régimen contributivo invalidas vejez y muerte donde se dice que es un sistema que está por colapsar o ya casi colapsado entonces nosotros como nuevas generaciones del gremio estamos en una generación bastante grande eso se ve evidenciado en la cantidad tan grande de nuevos enfermeros y nuevas enfermeras que vienen graduando de las universidades en los últimos años ¿cuál es la posición o cuál es la propuesta de ustedes o si tienen alguna propuesta a largo plazo para comenzar para comenzar a atender esta situación porque es bastante preocupante saber bueno qué va a pasar cuando yo sea una persona adulta mayor y el sistema para el cual estoy cotizando no va a ser sostenible para ese momento bueno fíjate que eso estaría muy muy a una gestión próxima nuestra obviamente igual esos temas hay que traerlos a la discusión ¿verdad? el colegio tiene una situación si es por ahí donde te entiendas y es que los insumos que tiene el colegio como un ente sin fines de lucro son solo las colegiaturas no tenemos otra posibilidad de presupuesto a menos que en las futuras este juntas directivas se dieran los pasos para llegar a conformar una corporación y entonces desde ahí si tendríamos más opciones presupuestarias y también de insumos económicos ahorita en este momento esa es la única fuente que tenemos de ingreso en las colegiaturas muchas gracias doctora Katri bueno en principio cuando usted mencionó sus preguntas había hablado de los costos de la colegiatura luego le agregó lo de las pensiones creo que son dos temas muy importantes pero uno si es competencia del colegio y otro es competencia de la de la parte estatal el estado es el que tiene que promover el bienestar de los ciudadanos y una de las partes del bienestar además de la salud el trabajo la educación está ahora el tema de las pensiones entonces es un tema como que el colegio lo puede tratar desde un punto de vista de estrategia para 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 alguna gestión pero no tiene la la fuerza política el colegio para incidir directamente en eso con respecto a los costos de la colegiatura la colegiatura está establecida también por una asamblea incluso se aumentó un poquito hace dos tres años a raíz de fortalecer el fondo mutual que hemos estado hablando aquí el fondo mutual por eso se aumentó un poquito de la colegiatura ahora lo que sí deberíamos de saber todos los colegiados es en qué se invierte esos recursos pues que vienen a hacer este fuente de 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 ingresos para este este grupo que somos todos nosotros y saber en qué se gasta cuál fue la inversión ya que haya tal vez una información más fluida más entendible también que todos sin ser economistas la podamos este introyectar y sepamos en qué se en qué se gasta pero yo diría que la colegiatura todo colegio tiene que tener una colegiatura obligada y tal vez el de nosotros es el que tiene una de las colegiaturas más altas pero sí entonces también debiera haber una rendición de cuentas un poquito más fuerte de parte de las autoridades hacia todos los colegiados muchas gracias vamos entonces a pasar al último y cuarto bloque en donde las candidatas de ambos partidos tendrán un momento para hacer sus preguntas por cuestión de tiempo vamos a hacer tres preguntas por cada partido entonces vamos a comenzar según la rifa con la doctora Alicia Ramírez del partido ¿cuánto tiempo? sí dos minutos por cada una tienen 30 segundos para formular dos minutos para contestar y luego se le dará un minuto para la réplica ¿verdad? entonces vamos a iniciar con la doctora Alicia Ramírez del partido Esencia y vamos a ir una por cada partido digamos intercambiando una por cada uno entonces inicia doña Alicia estamos conectados sí bueno Katherine hemos estado viendo toda su propuesta de trabajo pero no me quedan claros a mí cuáles son las acciones concretas a los diferentes temas tocados entonces por ejemplo ¿cuál sería la estrategia suya ante el subempleo en enfermería qué piensa debería hacerse en acciones concretas? ¿puedo ya contestar? perfecto bueno Ligia no creo que usted haya podido ver nuestro plan de trabajo porque no tuvimos la oportunidad de presentarlo en su totalidad pero le voy a regalar ahora un resumen que tenemos por ahí algo que también quiero aclararle al público por respeto y a los que nos escuchan por respeto que no es la opinión de Katherine Rodríguez es la opinión de un grupo de compañeros que tenemos todas las intenciones de ocupar un puesto en la junta directiva del colegio la estrategia del subempleo Ligia es el mayor problema que está teniendo ahorita la enfermería en este país y hay varias aristas para el subempleo yo diría que no es tampoco subempleo yo le diría que es subcontratación porque no hay subempleo eso no existe Ligia lo que tenemos es una subcontratación las personas tienen un título profesional las colegiamos y la gente sale al mercado laboral y se emplea en lo que primero encuentra entonces el problema no es de este de subempleo es de subcontratación si los entes estatales que les corresponde brindar calidad de atención en este país gestionar realmente el cuidado tuvieran la cantidad de recurso humano que se requiere empezando por el primer nivel empezando por esos hogares para ancianos y esos albergues que hay en Costa Rica generaríamos un montón de empleo para esas personas que ahorita no han logrado consolidar como profesionales y también la parte privada hay que generar que ahí se incorporen en esos otros proyectos que hay a nivel privado pero si no empezamos por arreglar la casa si no empezamos porque la caja costarricense que es la que por una ley constitutiva tiene Costa Rica establecido que tiene que dar la calidad de atención a toda la población es imposible lograr que otros lugares también lo hagan si no empezamos por la parte estatal doña Ligia usted tiene derecho a un minuto de réplica bueno siento que no no me contestó a las acciones concretas que estaba yo pensando verdad en cuanto a vamos a hacer esto esto y esto en mi partido por ejemplo estamos muy claras en esto que hay que hacer un estudio de la fuerza laboral que hay que hacer un estudio para tener una base de datos y saber cómo estás contratado dónde estás contratado cuánta cuánta en realidad hay que actualizar el último estudio de la fuerza laboral es del 2007 y hoy necesitamos para sentarme yo a negociar con un ente gubernamental o no gubernamental necesito saber con qué recursos muy bien dice doña Catherine hay que ordenar la casa ok yo necesito saber cuántas enfermeras tengo en OSA interinas cuántas subcontratadas cuántas en la zona sur está hecho este trabajo está desde 2007 no está actualizado el trabajo de la fuerza laboral hay que actualizarlo por eso como una acción concreta en nuestro programa de trabajo está la actualización del estudio de la fuerza laboral bueno muchas gracias le corresponde entonces a la doctora Catherine Rodríguez del partido de liderazgo con visión integrada formular su pregunta al otro partido en realidad este Ligia tenemos una pregunta que creo que es obligante no a usted sino al movimiento esencia queremos que nos explique por qué si la enfermería es una profesión integral e integrada cuya esencia es el cuidado integral de las personas su papeleta está constituida solo por enfermeros obstetras bueno porque nosotros de base somos enfermeros la enfermería o sea hace muchos años pasó todo esto de que era colegio de enfermeras y asociación de enfermeras de base todos nosotros somos enfermeros y trabajamos algún tiempo como enfermeros generales el hecho de que tengamos una especialidad no es descalificante usted misma está favoreciendo la creación de la estimulación de especialidades no es un problema de que seamos enfermeros obstetras somos enfermeros profesionales cada uno con un amplio rango de experiencia en mi ejercicio profesional tengo 30 años y cuando estoy en el hospital algunas veces hago supervisión de enfermería y no la hago en el campo de la obstetricia superviso cuidado intensivo superviso unidad de emergencias medicina cirugía no veo en este momento eso no es un problema todos somos enfermeros y no sería para la unión que queremos establecer tenemos que dejar de establecer esas diferencias en un grupo que tiene que ser compacto unido todos con una sola línea somos enfermeros profesionales con diferentes calidades con diferentes competencias y nos juntamos por una cuestión más de especialidad más de afinidad de un proyecto por la profesión creemos que tenemos las calidades para ofrecerle a enfermería el crecimiento de la profesión el desarrollo nuestra principal motivación también es haber valorado el trabajo excelente innegable aquí en el congreso de enfermería la gente aplaudió a una junta directiva que de una forma proactiva centró su congreso en el cuidado algo de lo que tenemos que discutir hoy la enfermera nuestra razón de ser el cuidado tiempo bueno no es descalificar doña Ligia en ningún momento lo que pasa es que necesitamos una visión amplia de lo que es la enfermería y la caja costarricense de seguro social no es la única visión que tenemos de la enfermería en este país necesitamos la visión de las otras áreas las áreas del ministerio de salud la parte pública la parte privada la parte de ONG la parte de municipalidades por eso nuestro partido congrega a cuatro personas de diferentes especialidades de diferentes conocimientos de diferentes sectores porque creemos que con esto le damos exactamente al país una visión integrada de lo que es la enfermería y de cómo se puede abordar las diferentes situaciones que se están dando en este país sin pensar que la caja costarricense es la única que tiene cabida dentro del colegio de enfermeras muchas gracias le corresponde al partido esencia formular la segunda pregunta doña Catherine ¿cuál sería su propuesta específica por favor ante la posibilidad de elegir y ser elegidos de los auxiliares de enfermería no profesionales para puestos de junta directiva a raíz de la sentencia del contencioso administrativo interpuesto por el señor Jairo Monge Arguello auxiliar de enfermería asesor jurídico en ese momento del SINAE bueno doña Ligia usted da como un hecho que todos los colegiados sabemos lo que usted si sabe que se hace en junta directiva y que los demás no sabemos aún así quiero manifestarle que la ley de nosotros es muy clara es muy contundente el colegio es un colegio para profesionales los colegiados indistintamente de en qué función laboren de en qué perfil se desempeñen son colegiados la parte no profesional ¿qué cabida tiene en el colegio? puede tener muchas cabidas por supuesto nosotros si usted lo dice no tenemos que seguir siendo sectarios no tenemos que ser desagregadores tenemos que hacer más trabajo en equipo con nuestros compañeros de trabajo ¿qué podemos hacer con los auxiliares de enfermería? capacitaciones por supuesto que sí agendas de trabajo que beneficien a la gestión de enfermería y a la población en general es incomprensible compañeros y compañeras aquí presentes que a un congreso de enfermería no pueda venir un auxiliar de enfermería como si eso nos quitara nuestro conocimiento como si eso nos fuera a invadir nuestro quehacer como que eso fuera a posibilitarle que vaya a los escenarios laborales a trabajar en lugar nuestro nosotros tenemos que crear alianzas con nuestros compañeros de trabajo y nuestros compañeros han sido muy fuertes en el mantenimiento de la salud de este país diferente es que participen en la parte de la junta directiva porque para eso la ley establece exactamente quienes son los que podemos accesar a esos puestos de elección a nivel de nuestro colegio perfecto doña Ligia le cuento doña Catrin para informarla porque veo que tiene total desconocimiento de un tema que no es porque yo conozca de la junta directiva le cuento que conozco de este tema porque precisamente en nuestra página en Facebook el señor Jairo este monje nos puso el número de sentencia y nos preguntó qué pensábamos acerca de esto entonces yo me dediqué a buscar en internet en la página del OIJ la sentencia y para su conocimiento ese interpuso un contencioso y lo perdimos y estamos a un paso estoy en mi tiempo de réplica doña Catrin disculpe estamos en esta situación en donde cuál es el problema tengo excelentes amigos auxiliares de enfermería he trabajado 30 años con auxiliares de enfermería son nuestra mano derecha pero ya nosotros pasamos la etapa doméstica la etapa religiosa y la etapa técnica y estamos hoy en la etapa profesional para devolvernos a la etapa técnica teniendo a un auxiliar de enfermería dirigiendo el colegio de enfermeras esto es un problema realmente serio que debe tener un consenso igual nacional una política establecida y es uno de los mayores riesgos que tiene la junta directiva y que tiene el colegio enfermeras en este momento no podemos alegar desconocimiento y no tener en nuestro proyecto puntos para este muchas gracias doña Ligia doña Catherine le corresponde la siguiente pregunta doña Ligia creo que coincidimos en que la credibilidad del colegio que el colegio somos todos no la credibilidad de lo que diga la junta directiva hago la aclaración que cambios efectuarían su equipo de trabajo a lo interno de la organización para mejorar la poca credibilidad que enfrenta el colegio enfermeras de Costa Rica como órgano regulador de la enfermería viera que yo discrepo con usted y no estamos de acuerdo en ese sentido gracias a Dios porque si fuéramos iguales todos aquí no habría un proceso democrático discrepo con usted totalmente en cuanto a la credibilidad del colegio de enfermeras me niego a creer que la gente no tenga credibilidad en las acciones que realizan un grupo de profesionales comprometidos y que han venido haciendo la enfermería de hoy en este país no es obra de la casualidad ha sido el trabajo que se ha hecho desde que se creó este colegio de enfermeras que ha dictado los pasos del desarrollo de la profesión entonces no estamos de acuerdo en el punto de la credibilidad otra cosa muy diferente es el concepto de pertenencia de grupo que tiene la gente sobre todo la gente que trabaja largo y que fui testigo de eso cuando llego y el colegio no le significa este un insumo en su diario en su cotidianidad porque está largo de la zona central donde está localizado creo que dentro del seno del colegio hay que hacer un diálogo y diseñar todo un programa para acercarnos a los colegiados que vean cuál es nuestra figura cuál es nuestra fortaleza y la competencia de que todos somos colegiados pero no estoy de acuerdo en que haya falta de credibilidad creo que ha sido tal vez han sido muchos los temas importantes que tienen que asumirse en dos años y algunos han tenido un costo ¿verdad? como puede ser la figura la imagen de mi persona como colegiado muchas gracias doña Cateri un minuto para repetir igual doña Ligia en el imaginario social no es eso lo que se percibe y tenemos que ser realistas y más bien asumir qué ocurre qué piensa la gente de el colegio para poder hacer acciones de mejoras cuando hablamos de credibilidad hablamos por ejemplo de la atención al público hablamos de los servicios que se imparten la gente no siente venir al colegio como un sentido no de pertenencia sino de ser ser tomado en cuenta para las decisiones que aquí se toman y lo vemos y creo que el reflejo más claro son las asambleas con su gran ausencia de personas y la poca participación en las elecciones del colegio no generan apasionamiento no en la parte temática sino siquiera en la parte de incorporación a las tomas de decisiones que se dan acá todo el tiempo vemos las mismas caras en diferentes puestos las mismas caras en las asambleas porque las personas los 13 mil afiliados no vemos credibilidad en este colegio y nos lo decía el compañero ahora con sus preguntas muchas gracias entonces le corresponde a doña Ligia la tercera y última pregunta por parte del partido esencia doña Caterina preocupa a mi partido su relación y compromiso al negociar con el SINAE el apoyo a su papeleta como ha circulado en la página web de la caja costarricense del seguro social donde el SINAE abiertamente pide apoyo a su persona ¿no cree usted que pone en riesgo a la enfermería con esta vinculación para efectos electorales con el grupo que tiene puesto un juicio que los auxiliares pueden dirigir para que los auxiliares puedan dirigir el colegio de enfermeras de Costa Rica doña Ligia usted me leería solamente la primera línea de su pregunta perdón de su cuestionamiento nos preocupa doña Caterina desde el seno del partido esta vinculación suya con el SINAE en donde sabemos en este en este gremio que los sindicatos no dan un apoyo de gratis no, perdón solo eso quería saber quiero contestarle a doña Ligia y no sé si es una opinión porque creo que dijo nos preocupa o sea que es a varios ¿verdad? no hay ninguna vinculación nuestra no hay ninguna vinculación con el SINAE yo personalmente pertenezco a AMPE desde hace 35 años mucho más tiempo que usted doña Ligia que haya afiliados al sindicato que son enfermeros y que dan su respaldo a uno de nuestros partidos que en este caso han tenido la confianza en nosotros es sumamente diferente doña Ligia eso no implica una vinculación eso implica que ven en nuestro partido más llenar sus aspiraciones como colegiados como personas como trabajadores de la salud a nosotros que a ustedes pero en ningún momento tendría usted que probarnos cuál puede ser una vinculación con el SINAE aparte de la que sus propios agremiados que también son nuestros colegiados hayan hecho para favorecer y pedir el voto por nosotros y ojalá yo le hago un llamado a todas las personas doña Ligia que he dicho que me lo pregunta le hago un llamado a todas las personas que trabajan como auxiliares como ATAPS como asistentes de pacientes para que voten por nuestro partido liderazgo con visión integrada ojalá que no solamente los miembros de otros sindicatos porque también hay gente que no pertenece solo a AMPE pertenece a otros sindicatos doña Ligia ojalá que todos ellos nos apoyen a nosotros y podamos estar en la junta directiva muchas gracias un minuto para el réplica doña Ligia nos preocupa doña Cátir por la situación que está viviendo de riesgo en este momento de enfermería y no nos preocupa que sean profesionales auxiliares los que están apoyando nosotros desde el movimiento esencia hemos hecho un llamado a los compañeros profesionales que están desempeñándose como auxiliares estamos claros en eso y tenemos mucho apoyo en ese sentido pero si nos preocupa que se utilice un medio como la página web de la caja donde un sindicato no profesional pide un apoyo para un para un candidato a presidencia nos preocupa porque como le dije antes sabemos que los apoyos de los sindicatos no se dan de gratis pero bueno que bien que usted lo ha aclarado y espero que al público también le quede claro cuál es su posición con respecto a esta amenaza que tiene el colegio en este momento Doña Caterin le corresponde entonces la última la tercera y última consulta al partido liderazgo con visión integral bueno sabemos que existen diferentes leyes Doña Ligia en el país que nos afectan como funcionarios públicos como colegiados a pesar de que esto no es una institución meramente pública pero si se rige bajo el derecho público le preguntaría como parte del control interno de la transparencia y de la rendición de cuentas se comprometería usted Doña Ligia a efectuar a su ingreso a junta directiva una auditoría interna y externa para conocer y divulgar el estado financiero del colegio eso no me toca a mí o sea me está hablando de un futuro mandato supongo sí por supuesto le vuelvo obvio es que no le a leer tal vez porque yo entiendo como a la junta actual yo no puedo dar una yo sé que usted tiene mucha afinidad con la junta actual Doña Ligia no es que no no tengo esa injerencia de pedirle a la junta que les haga un estudio eso me imagino que lo harán ellos estoy en mi tiempo exactamente Doña Ligia dice se comprometería usted Doña Ligia a efectuar a su ingreso el suyo de su equipo de trabajo a junta directiva esa es mi pregunta porque quisiera que quedara exactamente grabada y le va a responder a muchos que está usted clara de que el ingreso va a ser el de mi partido en este colegio de enfermeras yo también creo que yo voy a ser la futura presidenta y claro nosotros tenemos en nuestros objetivos de trabajo una rendición de cuentas y transparencia de todo lo que se realice en nuestro mandato eso no tenga usted la menor duda Doña Caterina que va a ser así Doña Caterina un minuto para replicar Bueno igual que Doña Ligia tiene la seguridad de que va a ser la presidenta yo tengo la seguridad de que mi equipo de trabajo porque somos un equipo de trabajo vamos también Doña Ligia a estar ahí y si vamos a tener un compromiso muy fuerte con la rendición de cuentas de los dineros que se manejan en la institución para que compañeros como el aquí presente sepan que pasa con estos dineros vamos a tener la total transparencia para que los colegiados sepan de las acciones que se toman acá y será una de nuestras primeras funciones solicitar una auditoría tanto interna como externa para saber cuál es la salud financiera que tiene ahorita el colegio de enfermedades muchas gracias ya para cerrar el tercer bloque les vamos a dar un minuto un minuto a cada una para que hagan el cierre entonces se pueden dirigir a los que nos están viendo por el canal de youtube para que hagan el cierre de cada partido bueno hacerle un llamado a los colegas han tenido esta tarde la oportunidad de ver las propuestas y han visto lo que nosotros específicamente ahí planteamos estamos planteando acciones concretas no venimos aquí con un discurso con una retórica tenemos acciones concretas queremos luchar por el desarrollo de la enfermería queremos luchar por el fortalecimiento de las competencias de los profesionales queremos profesionales autónomos eficientes están invitados ustedes son los que deciden muchas gracias doña Katy decirle a los colegiados indistintamente de si están trabajando o si no están trabajando de si están trabajando en diferentes perfiles ocupacionales que el colegio es el colegio de todos que aquí van a encontrar trabajo en equipo van a encontrar transparencia van a encontrar rendición de cuenta sabemos que indiscutiblemente hay un gran una gran tarea por delante que es ganarse nuevamente la credibilidad en el colegio porque el colegio somos todos y esto no se puede hacer si no tenemos nuestra forma de ganarnos el pan de cada día tenemos que favorecer la generación de empleo para que los colegiados puedan desarrollar sus competencias y sus actividades en los diferentes niveles de atención que tiene este país les hacemos un llamado revisen también nuestro facebook que se llama liderazgo con visión integrada donde hemos tenido la oportunidad de plantear muchísimas otras alternativas que hoy se nos quedaron en el tapete los esperamos a votar el 9 de julio y muchas gracias por la atención que nos prestaron bien muchas gracias a ambas candidatas a la doctora Ligia Ramírez del partido del movimiento esencia y a la doctora Katherine Rodríguez del partido liderazgo con visión integral para hacer el cierre me permito darle pase al doctor Fernando Chinchilla nuevamente muy buenas tardes agradecer a los presentes sabemos que la hora pues no era muy muy adecuada pero fue una hora en las cuales las dos candidatas las dos partidos se pusieron de acuerdo que fuera la una de la tarde por eso se realizó a esta hora invitarlos nuevamente a que el próximo jueves desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde va a estar habilitada el enlace para realizar la votación aquellas personas que aún no tengan su su clave de acceso que nos llamen que estamos habilitados aquellas personas que no lo tengan pueden acercarse aquí aquí vamos a tener mesa una pequeña mesa de votación donde se les va a entregar su clave su clave para que voten digamos mesa de votación porque se va a habilitar computadora para que aquellos que no tengan su dispositivo pues puedan venirlo a hacer desde aquí verdad y nosotros el tribunal en pleno estaremos desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde donde se va a cerrar este proceso electoral y donde vamos a tener ya resultados para eso están también habilitados los teléfonos del colegio que pueden ingresar a la página pueden ingresar al facebook donde está toda la información donde van a tener toda esta información para poder accesar el día de la votación de mi parte agradecerle a las dos candidatas por su presencia y seguir adelante estamos en la recta final y el jueves todos a votar muchísimas gracias si si la tenemos tenemos la información ahorita después les voy a entregar el padrón electoral verdad para que ustedes sepan en un CD cuántas son las personas que van a poder votar esta información va con la información de quienes son los que van a votar no con la información confidencial como ya habíamos hablado y les podemos darles datos de cuántas son las personas que si de acuerdo a lo que nos ha generado la empresa claro en eso habíamos quedado que al ser un proceso electoral digital y que vamos a tener la apertura aquellos que no tengan su clave en ese día se les va a generar también su clave para que puedan votar el tribunal siempre siempre ha buscado la mayor participación verdad entonces en eso estamos muy claros y lo seguiremos intentando hasta las 5 y 59 minutos del próximo jueves que todos participen muchísimas gracias y Gracias por ver el video.